El 12 de febrero se conmemora el Día Internacional contra el Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos armados ilegales, en el que la Policía busca resaltar la importancia que tiene el trabajo articulado de todas las instituciones del Estado, con el fin de contrarrestar este flagelo y dar herramientas a los ciudadanos para prevenir la vulneración de los menores de edad. La Policía de Infancia y Adolescencia desarrolla campañas con el fin de prevenir que los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Ocaña sean víctimas de este flagelo. Y pues la actividad se desarrolla en dos campos, en las instituciones educativas y también se desarrolla con las comunidades previniendo los factores de riesgo de los niños, niñas y adolescentes y su posible utilización por parte de estos grupos. En esta fecha, por medio de la Policía de Infancia y Adolescencia, se incrementan las campañas integrando a todos los miembros de la comunidad para unir esfuerzos con el fin de proteger los derechos de la niñez y la adolescencia y que no engrosen las cifras de ellos en el conflicto. En el departamento norte de Santander tenemos un total de 135 niños que han sido desvinculados por parte de los grupos al margen de la ley. La confrontación entre grupos al margen de la ley pone en riesgo a los menores, quienes son vulnerables a la práctica ilegal de incorporarlos a los grupos armados ilegales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!